Gracias ya otra vez a ustedes por continuamente estar al lado nuestro, siguiendo la actividad y bueno, que es un poco lo que nos ayuda a difundir todo lo que hacemos durante el año. Sí, bueno, esta noche tomamos como finalización de la temporada deportiva. Es un agasajo al plantel y al cuerpo técnico que tradicionalmente lo hacemos todos los años. Y bueno, es más que nada algo familiar para compartir con la gente del club y con la familia de todos los jugadores y del cuerpo técnico. Decíamos, no fue un año fácil, pero sí es un gran trabajo y realmente vale la pena también valorar todo lo que se ha hecho. Sí, no, no, seguramente el año no fue fácil un poco en la parte organizativa, digamos, en la parte de recaudar los fondos necesarios para desarrollar la actividad. Bueno, se hizo un poco más pesado, pero bueno, nada que nos estemos acostumbrados, digamos, a ponerle siempre el pecho. Y bueno, no, en la parte deportiva fue un año que se trabajó también bien, muy bien, encabezado por el cuerpo técnico que viene trabajando ya hace tres años, contando este. Y bueno, no, no, o sea, lo objetivo, digamos, en primera división tal vez era sumar un poco más de puntos en la fase regular y llegar un poco con más aire a los cruces finales, pero bueno, siempre por detalles estuvimos con algunas complicaciones que fueron surgiendo a lo largo del año, pero nunca bajamos los brazos y siempre, digamos, apoyando a este cuerpo técnico y al plantel que es lo más importante que tenemos hoy por hoy en el club, digamos. Al final de lo que fue la actividad deportiva, la actividad futbolística sobre todo, había muchas dudas acerca de la continuidad del cuerpo técnico, sin embargo hoy también se está celebrando la continuidad de este proyecto. Sí, 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 más que nada cuando se termina el año por ahí no es conveniente tomar decisiones en caliente, digamos, como se charlan las cosas, se deja pasar un poco el agua abajo del puente y después más tranquilo, sentamos a charlar y todo el cuerpo técnico, como así también toda la subcomisión y también contamos con el apoyo, por supuesto, de la comisión directiva. Estábamos convencidos de seguir adelante con este proyecto y seguir puliendo detalles, mejorando cosas, tal vez incorporemos a alguna persona más a trabajar en la parte de coordinación con Fútbol Infantil, pero bueno, es importante continuar con la idea que venimos proponiendo a lo largo de estos años. Bueno, además del agasajo del plantel y del cuerpo técnico de esta temporada, también se le va a hacer un merecido homenaje a Leo Sinclusen, un histórico de la institución. Sí, por supuesto, Leo un poco perfil bajo como él siempre, siempre lo fue, pero lo organizamos ya como el año pasado se hizo a Daniel, este año le tocó a Leo, bueno, año a año vamos haciendo estos reconocimientos a los jugadores históricos de la institución, ¿no es cierto? Y bueno, además está decirlo que es súper merecido y bueno, ahí está la familia también, así que vamos a pasar una linda noche y vamos a recordar lindos momentos. Bueno Mario, a disfrutar esta noche y ya después más tranquilos a pensar en lo que será 2020. Sí, bueno, muchas gracias, sí, vamos a disfrutar y dejame agradecerte otra vez a lo que es la parte del cable, a los directivos del canal y también agradecer por este medio a la radio, que siempre, a la radio 96.5, que siempre nos apoya y nos sigue con la información siempre para hacer pública nuestra actividad. Gracias.